Cuenta la historia de un adolescente que cuidaba las ovejas de su padre, era alegre y obediente, tocaba el arpa con destreza y protegía a su rebaño con fiereza. Un día su padre le pidió ir por sus hermanos, que en el frente de batalla se encontraban. Diligente, el monzuelo obedeció y con cautela se acercó hasta el famoso Valle de Ela. El ejército de Israel se apostaba en una de sus colinas. Una tensa neblina de incertidumbre y temor cubría aquel rústico cuartel. Sus hermanos al verlo lo abrazaron. La tierra tembló y del otro lado un gigante bajó, y con voz desafiante a todos estremeció. Venga uno de ustedes a pelear conmigo. Si me vence, yo y mi pueblo seremos sus esclavos. Mas si yo salgo vencedor, ustedes serán nuestros esclavos. El joven, con arrojo, exclamó, ¿Quién es este filisteo que se atreve a retar a los escuadrones del dios viviente? Y al rey suplicó humildemente, pelear con el insolente. Mas su apariencia, al monarca no impresionó, y simplemente lo ignoró. Durante cuarenta días y sus noches, la voz del gigante retumbó. El pánico se apoderó de sus curtidos guerreros. El joven persistente reiteró su súplica al rey. Envíame a mí, y Dios nos dará la victoria. El rey desconsolado, finalmente accedió. Pero, trataron de ponerle una armadura pesada, que al joven inmovilizó. No las necesito, replicó. Pues mi escudo será mi fe, y mi confianza en Dios, mi estandarte. Lentamente, al valle descendió. Y se arrodilló al borde de un arroyo. Escogió cinco piedras lisas. En el cristalino espejo del agua, su rostro se reflejó. Y allí confirmó, que no estaba solo. Esto lo animó. Con valor y coraje, se encaminó hacia el gigante. Este, al verlo, arrogante lo maldijo. Soy un perro, para que vengas a mí con palos. El mozuelo se hirguió. Y dijo estas palabras, que a todos conmovió. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y hoy sabrá toda la tierra, que hay Dios en Israel. Su rostro se iluminó como el de un querubín. Corrió con destreza, alrededor del gigante. Mientras su onda silbaba con el viento, afinó la puntería y cual misil, se incrustó en la frente del paladín. Al caer, el valle se remeció. Y el grito de victoria, resonó. Hoy, todos nos encontramos en el valle de Ela. Y nos enfrentamos a gigantes invisibles, que pareciera imposible vencer. Gigantes que tienen nombre propio. Enfermedad, temor, abandono, tristeza, soledad, violencia, abuso. Deseos de no querer vivir más. Tal vez el dolor de perder a un ser querido. Postrados y en agonía, suplicamos por ayuda. Y es cuando escuchamos una voz dulce, que nos susurra. No te derrumbes antes de pelear. En mí confía. Y yo te enseñaré la salida. Mira más allá de lo que tus ojos pueden mirar. Enjugaré tus lágrimas. Y te arroparé con el manto de mi amor. Y tendrás paz. Paz en tu alma. No la paz que el mundo da. Al mirar sus ojos lo reconoceremos. Dios, suavemente, extenderá su mano y nos dirá. Levántate y anda. Los gigantes que nos atormentaban caerán. Y seremos libres. Por siempre. Jamás. Los gigantes que nos atormentaban caerán. $1. Amén.